Luis Miguel Ramís ha trasladado el entrenamiento de hoy jueves a la franja vespertina a partir de las 6 y en una sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva. Ya sabemos que al técnico tarraconense le gusta tener cierta intimidad y hermeticidad en algunas de sus sesiones. Mientras el Almería próximo rival sigue centrado en su partido de esta noche frente al Reus correspondiente a la tercera jornada de la Copa del Rey. Precisamente en el conjunto almeriense militan tres exjugadores del Albacete Balompié, César de la Hoz, Esteban Sabelgi que podría perderse el partido del domingo por lesión y Gaspar Panadero, centrocampista natural de Tarazona de la Mancha y que con solo 14 años se unió al conjunto almeriense. Aún así para Gaspar los partidos ante el Albacete siempre tienen algo de especial. Sí, siempre le tengo un cariño especial. En mi tierra jugué allí dos años y es mi casa, digamos que es mi casa y siempre le tendré un cariño especial. Los últimos meses han sido una pesadilla para Gaspar. El pasado mes de abril el extremo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que le obligó a perderse el tramo final de la pasada temporada y el inicio de la presente. Sí, la verdad que mucho trabajo en la sombra, meses muy duros, días que no tienes ganas de nada, pero bueno, yo lo peor ya lo he pasado y espero no volver a pasar por esta pesadilla. He pasado muchos meses malísimos ahí recuperándome, pero bien. Afortunadamente Gaspar ha comenzado a ver la luz al final del túnel. Tras meses de duro trabajo, el albaceteño ha evolucionado de forma positiva y en un mes y medio podría regresar a los terrenos de juego. Ya estoy viendo la luz, ya estoy llegando a la recta final y nada, ya me queda nada. En un mes y medio yo estaré para competir. Gaspar, que se encuentra muy contento en Almería, tampoco descarta la posibilidad de regresar algún día al albacete. Sí, bueno, ahora mismo estoy muy bien en Almería, me ha tratado siempre muy bien, estoy contento aquí, me queda contato aquí, pero bueno, nunca se sabe lo que pasará en un futuro. Por cierto, que el futbolista coincidió la pasada temporada con Ramis, no guarda un mal recuerdo del actual entrenador del Alba. Bien, la verdad que conmigo muy bien, fue el que me hizo subir al fútbol profesional, fue el que me hizo debutar en segunda división y bien, la verdad que muy bien. Lo que pasa es que aquí, bien por no tener suerte, bien por una mala racha que pillemos, se fue de aquí. Gaspar asegura que no se pierde ni un partido del albacete y cree que es un serio candidato a estar en la parte alta de la tabla. Ha empezado muy bien, ahora ha cogido una racha mala, pero bueno, esto va por racha, pero yo creo que tiene muy buen equipo para estar arriba. Por otra parte, el albacete entrena mañana a las diez y media y posteriormente Ramis atenderá a los medios de comunicación.